No quiero vivir, basteamos sin ti, vacío de ya, pues no aguanto más Nemetal, tú eres mi nemetal, no lo pienses más y vente conmigo a bailar Después estaremos muy juntos los dos, y pronto sabremos lo que es el amor Yo te tomaré, tú te entregarás, y pronto sabrás lo que es el verbo amar Nemetal, tú eres mi nemetal, no lo pienses más y vente conmigo a bailar Pero vente conmigo a bailar